El cruce entre Elon Musk y el dictador Nicolás Maduro en X, tras el fraude electoral en Venezuela. El dueño de la red social dependió a la oposición y sumó al jefe del régimen chavista la lista de líderes a los que ha confrontado. El magnate también posteó un mensaje en español. El multimillonario tecnológico Elon Musk ha añadido al jefe del régimen venezolano Nicolás Maduro a la lista de líderes extranjeros con los que ha tenido enfrentamientos. Tras los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Maduro fue proclamado como ganador en forma ilegal por el Consejo Nacional Electoral, el propietario de X acusó al dictador de fraude electoral importante. ¡Qué vergüenza para el dictador Maduro! expresó Musk el lunes en su plataforma de redes sociales. Maduro por su parte no tardó en responder calificando a Musk como el archienemigo de la paz de Venezuela. Musk también repitió un comentario en X de su amigo el presidente argentino Javier Milley. Los números anuncian una aplastante oposición a la victoria y el mundo está esperando que el gobierno reconozca la derrota después de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte, afirmó Milley. Maduro respondió rápidamente a las publicaciones de Musk calificando a un multimillonario de amenaza para Venezuela. Él es la representación de la ideología fascista, antinatural, antisocial, dijo Maduro. Elon Musk está desesperado. Contrólate, advirtió el dictador venezolano. ¿Quién se mete conmigo? Se seca. Posteriormente el magnate publicó un mensaje en español mientras le posteaba un video sobre la proclamación inconstitucional de Maduro este mundo. El burro sabe más que Maduro, dijo y en un nuevo mensaje añadió. Perdón por comparar al pobre burro con Maduro. Es un insulto al mundo animal. Este no es el primer enfrentamiento de Musk con gobiernos extranjeros. A principios de este año, el autoproclamado absolutista de la libertad de expresión se enfrentó a un juez de la corte supremedora sin sol en la libertad de expresión. Las cuentas de extrema derecha y la supuesta desinformación en X. Musk volvió a comprar Twitter en 2022, lo que resulta en cambios significativos en las políticas de la plataforma social y en el destino de la mayoría de su fuerza laboral. La líder antichavista de Venezuela, María Corina Machado, aseguró este lunes que la oposición mayoritaria ha logrado obtener el 73,2 por ciento de las actas emitidas en las presidenciales de este domingo, que han asegurado la victoria al ex embajador Edmundo González Urrutia, con una diferencia apabullante en los comicios, aun cuando el ente electoral dio como ganador al chavista Nicolás Mahur. La opositora explicó que todas estas actas fueron verificadas, totalizadas y digitalizadas, para ser publicadas en un portal de web robusto que ya varios líderes globales están consultando, y que será público en las próximas horas con el fin de que todos puedan ver las pruebas de la victoria de González Urrutia. Este lunes, el Consejo Nacional Electoral CNE proclamó de manera oficial al presidente Amaduro, después de que anunciara la noche el domingo que el chavista, en el poder desde de 2013, ganó los comicios con el 51,2 por ciento de los votos, mismo resultado que brindó cuando se habían escrutado el 80 por ciento de las actas y a falta de más de dos millones de votos por contar.